Listo, para comenzar las acciones del encuentro entre Bulldogs y carneros de Guadalajara Vamos al número 71, al número 52 y al número 9 como capitanes A la jugadora no tengo el número, pero en este momento está inhabilitada Una cuestión de salud del otro lado, vamos al número 57 Al número 11, al número 16, parte de carneros Al número 98, al número 60, al 57 como les mencionaba Los capitanes para esta ocasión del equipo de los carneros Van a la jugadorista, por otro lado del cerro, de todos los Bulldogs Vendrá la ceremonia del volado Saluden los capitanes Vamos a la espera de que concluya el volado Cuidamos quien inicia las acciones del encuentro Vamos a iniciar las acciones del encuentro Como se salgan nuevamente los habitantes Para tomar la respectiva foto Vendrán el inicio del partido Bulldogs hará la patada inicial Carneros recibirá la primera ofensiva La patada es alta Es buena La va a tomar el número 11 de Carneros 31 de Carneros Rue las piernas por la banda de la izquierda Para el superior No lo pueden detener Parece que se va a escapar Les va a regresar ese balón Es touchdown Primer balón tocado por Carneros Se van las diagonales Vendrá la oportunidad del extra Para el equipo de Carneros La oportunidad es buena Problemas con ese balón Solamente van a ser 6 puntos Para los Carneros Iniciamos bravos este primer cuarto La oportunidad para reanudar el encuentro Es para el equipo de Carneros Van a realizar el kick off Después del touchdown La patada esta es fuerte Colocada A una banda La va a tomar El número 22 Va a buscar el espacio Mueve las piernas Evita una, dos, tres Ya no pudo Hubieron que taclarlo Entre dos Para detenerlo Bueno El regreso de este número 22 Llegando casi a medio campo Primera oportunidad Para Bulldogs El centro es bueno Van a hacer la resbalada Van a dejar por el centro Las piernas Lo van a detener Bueno El golpe Va a haber ganancias De unas 5 yardas En este primer acarreo Lesionado Segunda oportunidad Para el equipo De Bulldogs 8 y 3 bueno No hablemos Con ese balón Lo va a recuperar Al parecer Carneros No, no hay nadie Para nadie La bola Va a ser de carneros Finalmente Primero ya es para carneros Primero ya es para carneros El centro es bueno Manejar con el corredor Va a buscar el espacio Mueve las piernas Se está escapando Se va a las diagonales Y se va afuera Antes Pero es un gran avance De igual manera La oportunidad Del extra Finalmente Estoy ché Son 12 puntos En un momento Vendrá el extra Centro es bueno Número 1 Están rotando El corredor No lo taclean Mueve las piernas Se va a meter Es bueno La oportunidad Ahora Son 13 puntos Para el equipo De Los carneros Carneros Nuevamente A poner en juego Ese balón Va a ser La patada Va a ser Parece que se corta La toma El número 7 Lo van a detener Buena data clara No hubo regreso Pero es una buena posición En el terreno De juego La oportunidad Para Bulldogs Pero viene de 10 6-3 Bueno Van a dejar Con el corredor En el trae La defensa De carneros Van a detener La ganancia Tal vez De Una guerra Oportunidad De Bulldogs Segunda Nueve por avanza 6-3 Pues bueno Aijan No está Por el centro Del corredor Tal vez Ganancia De otra Media Yarda Y otra Tercera Nueve por avanzar Ocho por avanzar Induca el oficial Unos dos en los controles Marte Bulldogs La oportunidad Tercera Unas ocho Por avanzar El centro Van a penetrar Van a detener Otra Cuarta Oportunidad Para el equipo De los Bulldogs Sale el balón Van a patear La patada Está elevada Van a votar Van a tomar El jugador De carneros Van a buscar El espacio Lo van a detener Buena La ataquilada 22 Valiente Se arroja Detiene El jugador De carneros Y bueno Y es para el equipo De carneros Es bueno Van a estar Con el corredor Busca el espacio Y abre el hueco Sin embargo Lo van a detener Es una oportunidad Para el equipo De los carneros Segunda Unas 11 Por avanzar Perdió una yarda Pero va a manejar Corredor Va a buscar El espacio Ya se abrió El hueco Le va a dar Que fuerte El golpe A ver si Ha tendido Entra La tercera Tercera Unas 5 Por avanzar Para el equipo De carneros Ese otro Es bueno Vuelve a 31 Que toma El balón Va a buscar El espacio No de las piernas No logran detenerlo Se le aferran A su pierna Sin embargo Le va a alcanzar Para el primero Y diez Finaliza El primer cuarto Marcador Trece a cero Libro y diez Para el equipo De carneros Estamos Mal buena Toma ese centro Lo baja de forma Correcta Las piernas Busca el espacio Lo va a detener La defensa Parece que se queja Del golpe El jugador De carneros Oportunidad Para carneros Segunda Más 9 Por avanzar El centro Es bueno Se le cae Problemas Con ese balón Alcanza a recogerlo Número 31 Mueve las piernas Y sigue aferrando Máximo avance Y tal vez le dará Otras 3 4 yardas De ganancia La oportunidad Para carneros 931 Los controles Problemas Con ese balón Lo va a recuperar El mismo jugador De Bulldogs Primero y diez Para Bulldogs Primera oportunidad Para el equipo De los Bulldogs Siempre es bueno Van con el corredor Lo van a detener Atrás Perio de yardas En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Para el equipo De Bulldogs El chifre es bueno Correback Se planta Lo van a detener Va a hacer otro sac Aero de yardas La oportunidad Es para el equipo El equipo De Los Bulldogs Tercera Largo yardaje Corre correr El chifre es bueno Correback A plantar Busca el pase Este es incompleto Para Bulldogs Una base Personal Correback Número siete A mover las piernas Busca la banda No lo van a detener Finalmente Si arrolla Al jugador Contrario Pero no lo va a alcanzar Es primera Para Los carneros La oportunidad Para el equipo De los carneros Primero y diez Tercera Tercera Bueno Número uno El pase lateral Con el número doce Estuvo de las piernas Busca el espacio Se abre Lo van a detener Es un gran avance Un castigo Un castigo Y va a ser en contra De los carneros Van para atrás Se repite Primero down Oportunidades Para carneros Segunda Unas veinte Por avanzar Después del castigo Y va a ser en contra Primero uno Se va a plantar Lo van a cazar Y lo van a detener El de las piernas Para los carneros Que nada más No se han encontrado En este segundo cuarto Es la oportunidad Ahora para el equipo De los carneros Que será Unas veinticinco Y ahora Por avanzar Va a hacer el pase Muy bien Con la resbalada Número doce Va a buscar el espacio Una de las piernas Lo van a detener Lo sacan De terreno de juego O incluso Este número veintidós Que ha sido el día de hoy Un kamikaze Se le ha dejado de ir A todo lo que se mueve El día de hoy Oportunidad Para el equipo De carneros El tres bueno Número uno Va a dejar Con el doce Inmediatamente Penetra a la defensa Gana de detener Entregar Cuarta oportunidad Para el equipo De carneros Vamos que deciden Va a ser la oportunidad Para el equipo De carneros Cuarta Centro es bueno Van a patear los carneros La patada de salta Parece que se va a salir ¿No? Se va a quedar Va a ser Una posición complicada Para el equipo De Bulldogs Primera oportunidad Para el equipo De Bulldogs Vendrá la oportunidad Para el equipo El centro es bueno Correback se va a plantar A buscar el pase Incompleto No se ponen de acuerdo Número 22 Y su coreback Vuela el jugador Vuela el pase Vendrá la oportunidad Para el equipo De los Bulldogs Segunda Después del pase Incompleto Unos tres jugadores Alineados Del lado izquierdo De la pantalla El centro es bueno Correback Pase Va a ser un segundo Pase Va a ser interceptado Número 21 Mueve las piernas Va a dejar Una muy buena posición Del terreno de juego A los carneros Y del lado Derecho Dos receptores abiertos Del lado izquierdo Van a ir por todos Estos carneros Centro es bueno Número 1 Pase lateral Completo Mueve las piernas Hay buenos bloqueos Va a buscar la banda El número 2 Y se va a dejar ir Va a ser un buen avance Tiempo fuera Solicitado por carneros La oportunidad es para carneros Primero y gol Mueve la misma alineación Trips del lado Derecho Dos disparos libres Del lado izquierdo El centro es bueno Correback Problemas con ese balón No lo puede controlar Le da tiempo La defensa de entrar Y hacer un sac Segunda oportunidad Vendrá la oportunidad Para el equipo De los carneros Entra el balón Lateral Completo Número 12 Para buscar la banda Se va a dejar ir Piso afuera Entra la oportunidad Para carneros Un receptor libre En cada lado Del terreno del juego Juega con un corredor Al lado Y otro atrás Va a venir el balón El acarreo Número 12 Con el balón Finaliza El segundo cuarto El marcador Es de 13 puntos Para los carneros 0 para Bulldogs Baneo Iniciamos las acciones De este tercer cuarto El equipo de carneros Que no trae el juego Ese balón Ven a la patada Problemas no alcanzan Con ese bote Le va a ayudar A los equipos especiales A regresarlo Tiran el balón Va a ser primero Y es Para el equipo De los carneros Una oportunidad Para el equipo De carneros Segundo es bueno Número 1 Con el pase Completo No Loma la varea Número 31 Es pase Incompleto La oportunidad Para el equipo De carneros Segunda Mismas 10 Por avanzar Hombre Movimiento Número 1 Con el pase Va a ser Completo Mueve las piernas Va a ser detenido Vendrá la tercera oportunidad Para el equipo Es corto El guardaje Que necesitan Van a mover las piernas Probablemente Le alcance Para el primero Y es Y es Primero y gol Es la oportunidad Para el equipo De los carneros Número 1 En los controles El centro es bueno Van a dejar Con el número 1 21 Van buscando La banda Solitar Es touchdown Touchdown De carneros Después del touchdown Vendrá la oportunidad Del extra Para el equipo De carneros 19 puntos A 0 El marcador El centro es bueno Con el número 1 Va a buscar Va a volar El avance Es incompleto Dice el oficial Que no llegó Solamente son 6 Para el equipo De Los carneros El equipo De carneros A reanudar Las acciones Van a hacer La patada Esta es buena Ante los botes Ahora si Lo va a tener El número 7 Va a buscar Mover las piernas El espacio Le van a caer Lo van a detener La ganancia tal vez De unas 5 yardas 5 o 7 yardas En el acarreo Parecía mucho tiempo Con la posición Y si Pero corrió A los laterales Primera oportunidad Para Bulldogs Tiempo fuera Solicado Por el coach De Bulldogs La oportunidad Para el equipo De Bulldogs Será primera El centro Es bueno A hacer lateral Es bueno A buscar El número 7 Lo van a detener Pérdida de Una yarda Para la causa De los Bulldogs Es la oportunidad Para el equipo De los Bulldogs Segunda Once Por avanzar Los receptores Abiertos Hay que se siguen Acomodando Los jugadores El centro Es bueno Van por el centro Y Van a ser detenidos En un silbatazo Una situación Algo extraña Pero se repite El mismo down Segundo El centro El centro Es bueno Corbach Se va a plantar A buscar El pase Lo van a detener Atrás Será entonces Tercera Para los Bulldogs La oportunidad Para el equipo De los Bulldogs Tercera Unas 18 yards Por avanzar Tres receptores Del lado izquierdo De su pantalla De su pantalla Es bueno Corbach Pase lateral Incompleto La bola Quedaba viva Y se lo va a quedar Bulldogs Detrás Cuarto Oportunidad Y de bastante Lejos Oportunidad Para Bulldogs Cuarto Van a patear Número 21 Ya tocando ese balón A moverse Como día Tierra Down Será entonces Primero y 10 Para el equipo De carneros Oportunidad Para carneros Número y 10 Corbach Hace lateral Completo Número 12 A buscar La banda De la Derecha Va a salir Del terreno De juego Denerada oportunidad Segunda Y unas dos Llanas Por avanzar Siempre es bueno Corbach Va a dejar Número 28 Mueve las piernas Se abrió el hueco Ataca el hueco Y va a conseguir Primero y 10 Primero y 10 Para el equipo De carneros La visita De Guadalas Que hará A la Ciudad De México El centro Es bueno Manejar Número 28 Penetra La defensa Lo planchan Pero aún así Gana una yarda Es la oportunidad Para el equipo De los carneros Segunda Nueve Por avanzar Tres Tres De lado Derecho Gemelos De lado Izquierdo Hombre Nuevimiento Un volumen Corredor Es bueno El lateral Con el número 31 Modelaciones Sale el terreno Juego No Modelaciones Se acerra Es primer gol Cuarto 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 Y un gol Para el equipo De juntos Entonces es bueno A correr Número 28 Mueve las piernas La rancha Tal vez De una yarda La segunda Isgol Para el equipo De carneros Están en la yarda Tres Del territorio De Bulldogs Bueno El lateral Número 28 Van a dejarlo Voy las piernas Otter Touchdown Touchdown Del equipo De carneros La oportunidad Del extra Para el equipo De los carneros 25 puntos A cero Número 1 Se queda con el gol Le van a pegar Solamente 6 puntos Para el equipo De carneros Vendrá a reanudar El juego El equipo De carneros Ya estamos En el cuarto Cuarto Y la victoria Le pertenece Parcialmente Al equipo De los carneros 25 a 0 La patada es fuerte Y en filiana En esta ocasión Va a mover Las piernas Número 7 Va a intentar El regreso Lo van a detener Es la oportunidad Para el equipo De Bulldogs Voy a mover Se va a plantar Número 2 Va a buscar Al número 7 Incompleto Segunda oportunidad Para el equipo de Bulldogs Bueno, otra vez El pase completo Número 8 Bueno, el acarreo del número 8 Bueno, la recepción es primero y es La oportunidad para el equipo De los Bulldogs Primero y es un gran avance En esta ocasión Vamos a buscar por el centro, mueven las piernas Parece que va a haber una buena ganancia Unas 5 yardas La oportunidad para Bulldogs Segunda, unas 6 por avanzar Ya en el conteo oficial, nuevamente por el centro Viendo las piernas Una lancha de otras 3 yardas Para que tengamos Una tercera y 3 Tercera 4 Unas 4 por avanzar Pero es bueno Normalmente por el centro Buscando ver las piernas Móximo avance ¿Cuánto nos ganan? Va a ser media yarda quizá Lo que se quede La oportunidad para Bulldogs Cuarta y una Por el centro Van a detener Van a detener No va a pasar No va a pasar Sin mover las piernas Hay una montaña de jugadores Más que es lo que ocurre Es primera y 10 Pero para carneros La oportunidad para el equipo De carneros Primera y 10 Entonces bueno Con el corredor Va a buscar el espacio Lo van a detener Y la oportunidad Para el equipo De los carneros Segunda Segunda Mueve por avanzar El centro es bueno Vamos a buscar por el centro Pérdida del balón Va a recuperar carneros Es bola para Bulldogs Es pérdida de balón Es para carneros Oportunidad de carneros Que será El centro es bueno Van a dejar Con el número 31 La de las piernas Es un buen acarreo Sin embargo No le va a alcanzar Más que ganancia De unas 8 yardas Vamos a tener Un cuarto Y cuatro Para Detrás de los equipos Especiales De carneros Bueno La patada es elevada Va a ser patada corta Número 7 Si queda ese balón Va a mover las piernas Lo van a detener Es para el equipo De Bulldogs Si finaliza el encuentro La victoria Es para la visita Del equipo De carneros De Guadalajara Un marcador De 25 puntos 25 puntos A cero Unos Bulldogs Que no dejaron Dar pelea Hasta el último Seguro del partido Están Unos Bulldogs De la visita A la visita De la visita A la visita De la visita De la visita A la visita ¡Gracias! 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 Puro negocio traumado, ¿sí o no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.